Lo que vamos a probar ahorita se llama sangre de conejo Hola, hola pacientes, ¿cómo están? El día de hoy yo estoy súper emocionada porque vamos a hacer algo que es completamente diferente a los vlogs que habíamos grabado antes y es que en esta ocasión vamos a estar probando diferentes bebidas típicas o extrañas que encontremos aquí en Orizaba Pueblo Mágico Uy, estoy muy nerviosa porque yo soy súper especialita para la comida de verdad, no se imaginan lo larga que es la lista de cosas que no me gustan pero el día de hoy por ustedes me propuse salir de mi zona de confort y vamos a probar cosas súper extrañas que nos encontramos por ahí así que acompáñenos Jesucristo Redentor Bueno, en primer lugar, nuestra primera parada es Casa Jardín y me prepararon esta mezcalita de piña yo les podría decir muchas cosas pero la verdad es que voy a ser súper honesta con ustedes si hay algo en este mundo que no me gusta es la piña ni el mezcal entonces me voy a arriesgar a probarla y bueno, yo podría ponerme a hablar de mil cosas del lugar, de la bebida, de la presentación pero ya sé que lo voy a estar haciendo para postergar el momento en el que la pruebe así que primero lo voy a hacer y después les platico un poco ¿vale? siento que si fuera algo a mi elección no hubiera pedido esto pero es un buen descubrimiento el saber que realmente o sea, yo estaba como con el prejuicio aquí de que la iba a odiar porque la piña, porque el mezcal, porque no sé qué pero en realidad está buena punto para que ustedes también salgan de su zona de confort la próxima vez que vayan a un restaurante y pidan algo que normalmente no pedirían o sea, el hecho de que lo pruebes y al final te digan como de que ah, tenía gusano o sea, tenía gusano ya, es todo lo que tengo que decir al respecto el pulque no es un delito es un deleite nos encontramos en la pulquería del coquetón y es el segundo lugar que vamos a estar visitando y la verdad es que estoy nerviosa es nervioso porque, mira, planearon todo con maña yo no he probado el pulque y la verdad es que no, no sé si me vaya a gustar pero bueno, a ver, vamos a dar nuestra este sí estaba raro porque no sabe tan dulce como para tapar el sabor es acido, el pulque es acido sí o sea, sí y se siente raro o sea, como si estuvieras comiendo una fresa muy ácida sabe a fresas con crema, sí yo creo que esto viene más como para si ya estás acostumbrado o como que te gusta o sea, el ambiente del lugar y el sabor de la bebida es definitivamente si quieres venir en exclusiva a tomarte algo con tus amigos o con tu pareja pero sí es como muy particular que ahora, algo interesante es que el pulque curado está pensado para los que no beben pulque ah, o sea, me dieron la versión light ni así soporté lo que vas a probar ahorita se llama sangre de conejo no es tan conocido en algunos lados pero sí es una receta de ciertas pulquerías especiales no tiene sangre no sé no creo que tenga sangre espero que no tenga sangre para empezar no viene aquí imagínate yo les dije que ellos no tenían piedad de mí me da nervia ya sé que no tienen sangre ay, lo hubiera yo preguntado no me lleva huele recio o sea, huele que si me va a hacer si me va a hacer como más me supo menos ácido que el otro o sea, mi paladar está descompuesto ya ok, sí, es cambio ¿cuál prefieres? ¿cuál prefieres? me hicieron reír me hicieron reír pues es que este está más amargo y este está más ácido pero este sabe más amorecita entonces yo creo que me quedo con este no me voy a quedar con la duda ahorita te digo yo no tienes sangre de verdad no tienes sangre de verdad ¿no sí? no me voy a quedar ¿cómo? ¡ay, no puede ser! no me voy a quedar con el muro ok, después de un largo pensar y pensar y pensar llegamos a la conclusión porque miren, la idea original que teníamos o bueno, que tenían ellos que me van a presentar es que en este lugar es muy común que te hagan misologías o sea, personalizadas, ¿no? entonces teníamos esta idea de que llegáramos y me hicieran alguna pero nos acaban de decir que si es posible aquí en esta sucursal que es aquí en Poliform pero donde tienen más variedad para poder hacer misologías es en el centro donde tienen su otro localito entonces mejor déjenme en los comentarios si quieren que vayamos al siguiente video para allá y en esta ocasión vamos a probar un cóctel de autor que se escucha súper interesante y tiene muchas cosas aquí y como un licor que tiene como tonos de tabaco y vainilla y también tiene guayaba entonces ya quiero que me lo pasen me estaban preguntando como ¿qué tanto te sientes preparada para arriesgarte a probar nuevas cosas? o sea, hermana probé sangre de conejo el día de hoy sal de gusano que no me den algo así o sea, ya, así era el colmo ya entonces vamos a ver ¿qué tal? ¿qué tal resulta todo esto? voy a tomar este como mi salida del trauma de haber probado conejo bueno en mi cerebro era conejo a ver la más cazadora está súper rico o sea diferencia con el pulque es que está totalmente dulce o sea, sí puedo sentir que tiene alcohol pero no, hombre es una diferencia tremenda me estoy tomando algo como súper frutal un poquito cítrico ay, vieron como empezamos este video diciendo como de que ay, no me gusta el mezcal sí cítrico con frutas un toque como de vainilla al final yo les dije este video es una transformación de mi persona es una evolución de conciencia ok, todavía en las anteriores bebidas como que no sentí tanto el alcohol en pues en mi garganta pero en este en este la verdad es que sí lo siento pesadito y una persona como yo que no tiene tanta resistencia tanta tolerancia es mejor que cortemos aquí el video entonces me paso a despedir déjenme en los comentarios si ustedes vieron mi evolución de que empezamos siendo como que no sé si esto me va a gustar a tráeme lo más extravagante que tenga tráemelo y yo te lo voy a cantar te voy a decir cuántos años lleva guardado y te voy a decir que huele y todas esas cosas raras que la gente dice pero bueno el punto es que vamos a establecer una meta les parece 5 mil likes si este video llega a 5 mil likes vamos a hacer una cata de todos los pulques que hay en la pulquería del coquetón para ver qué sangre de otros animales me van a dar a probar entonces nos vemos en el siguiente video y que sigan paseando salud chau chau